Madcap Productions Que pepito Que pedo putos, ahí les va Es el diablo A huevo, aquí hay pun putos Hey, que pedo A huevo Ahí les va perros Ya, ya Que pedo, a huevo J, R, G, I, B Como soy más Marihuana, hoy soy el mago Cuando te debilito Con mi rima, yo si te aniquilo Mi fama siempre me ha tenido Vivo y listo, para matar Las dobles caras, yo soy El maldito, ahí les va Pum, pum, paz, paz Ya valió verga La bomba, Jossman la va a estallar Los voy a desmayar Estoy yo seguro Que con mi voz los voy a reventar Todos los días Mi lengua es destructivo Mi lengua y mi hocico es bien maldito A todos con mi mente Siempre debilito Rimando Bendito Jossman salió bien Pinche pingo como el pingüino Aquí en el norte vivo Congelado Caminando Y te estoy Rapeando Fino Todo el contenido Frío Ven, ven a huevo Mexicano Aventado y bien curtido Certero con mi cerebro Los mato a cada rato Pinches lelos Están bien lentos El diablo anda bien voliento Y desaparezco Quemándoteando Ya sabes yo te encuentro A diario Yo soy el más chingón Volando El mágico Rapeando Y a todos ando Desapareciendo Ven, ven Güey, güey Me vale verga Al tiro conmigo Yo soy el diablo Y congelado Ando Bien alocado Mijo Simón S Paso con mi 45 Haciendo mis ventas Mijo Tomando chelas Me la vivo Listo y grifo Paz, paz, vida Viviendo más recio Y más loco Me vale verga Que me miren O lo que digan Josman Ruiz Dice la neta Y salí bien necio Escupiendo Con mi metralla De veneno Mira y fíjate Nadie Se parece a mí La mera verga Ya llegó aquí Acribillando Con mi Cricri Va todo De aquí yo te acabo Ando encerrado Bien placoso he sido El Josman siempre anda bien Papito Rimando Y bien enojado Me la paso Chale que pedo Gustavo el malo Han revivido al diablo Con el veneno Y el dinero Ando Buscando Recio Siempre ando Matando Con mi rima maligna Ya sabes Es como la lava Yo te quemo Y la despliego Mi pinche rap Más fino a cada día Mi hijo Más bonito Y bueno Paso rimando Hey Yo si los noqueo A todos Son culitos Guangos Hay perritos Celositos Guachen en el rodeo Putos toros Hey Llegado Hey Y el torero Más fino Matándote culero Yo siempre he sido El más perro Siempre Solo Pero Firme Siempre paso Activo Josman Ruiz El diablo Canto Y te aniquilo Aquí te mato Te tumbo tus cuernos Ya sabes culero Hey Y el torero Más perro Mexicano Y certero Bien enojado A los placosos Ando aniquilando Ya sabes Soy el diablo Que pedo Un heel quote Un mäxigo Un mäxigo Un mäxigo Un o'